En esta lección vamos a hablar sobre el coeficiente constante sistemas lineales homogéneos en el plano. Se puede obtener mucha intuición. Mediante el estudio de este sencillo caso, usamos coordenadas para el avión, como de costumbre, y supongamos que P es una matriz de dos por dos. Consideremos ahora el sistema en cualquiera de los siguientes formularios. El sistema es autónomo porque las derivadas solo dependen de las variables dependientes X e Y, no de T. Podemos decir que son independientes del tiempo. Como resultado, en cada punto en el plano de coordenadas, podemos dibujar un vector y crea un campo vectorial. Seremos capaces de decir visualmente qué aspecto tiene el campo vectorial, y cómo se comportan estas soluciones después de encontrar los valores propios, y los vectores propios de la matriz P para esta sección asumimos. P tiene dos valores propios y dos vectores propios correspondientes. Y hay seis casos a considerar. Número 1, los valores propios de P son reales y positivos. Número 2, los valores propios de P son reales y negativos. Número 3, un valor propio es positivo y el otro es negativo. Número 4, los valores propios son puramente imaginarios, es decir, en forma de más o menos IV. Número 5, los valores propios son complejos y la parte real es positiva. Y número 6, los valores propios son complejos y la parte real es negativa. Por ejemplo, supongamos que los valores propios de P son reales y positivos. Encontramos dos vectores propios correspondientes y los graficamos en el plano. Por ejemplo, si tenemos la matriz C2 por 2 con entradas 1, 1, 0, 2, los valores propios son 1 y 2. Y los vectores propios correspondientes son los vectores 1, 0 y 1, 1. Tenemos los dos vectores propios trazados a continuación en el plano de coordenadas, pero también observamos esto. Punto, no hay flechas en los vectores propios. Sea un punto. En la línea determinada por el vector propio V, para el valor propio lambda. Es decir, el vector X, y es igual a alfa multiplicado por el vector propio V para algún alfa escalar. Luego sigue la siguiente ecuación, o la derivada del vector X, y es igual a alfa multiplicado por lambda multiplicado por el vector propio V. Esto indica que una derivada es un múltiplo del vector propio V y, por lo tanto, apunta a lo largo de la línea determinada por el vector propio V como lambda es mayor, superior a cero o positivo. La derivada apunta en la dirección del vector propio V cuando alfa es positivo, y en la dirección opuesta cuando alfa es negativo. Así que trazamos las líneas determinado por los vectores propios dibujados en negro. Y luego dibujamos flechas en las líneas para indicar las direcciones. Observe las flechas que están en los vectores propios, y apuntan en el dirección de los vectores propios porque ambos valores propios son positivos. Rellenamos el resto de flechas para el campo vectorial, y también dibujamos algunas soluciones que se describen en la siguiente figura, la figura 3.6. La imagen se ve como una fuente con flechas saliendo del origen. Por eso llamamos a este tipo de la imagen, una fuente o, a veces, un nodo inestable. Para el segundo caso, suponga que ambos valores propios son negativos. Tomemos, por ejemplo, la negación de la matriz en el caso 1, donde ahora las entradas son menos 1, menos 1, 0, 1, menos 2. Aquí los valores propios son menos 1 y menos 2. Y los vectores propios correspondientes son los mismos vectores propios de 1, 0 y 1, 1. Los cuales ya están graficados a continuación. El cálculo y en la imagen es casi la misma. La única diferencia es que los valores propios son negativos y, por lo tanto, las flechas están invertidas. Así que, nuevamente, observen ahora en las flechas apuntan en la dirección opuesta de los vectores propios, porque ambos valores propios son negativos. Y el resultado es el figura siguiente, figura 3.7. A este tipo de imágenes las llamamos lavabo, o nodo estable. Caso 3, supongamos que un valor propio es positivo y otro negativo. Por ejemplo, si tenemos la matriz de 2 por 2 con entradas 1, 1, 0 y menos 2. Los valores propios son positivos 1 y menos 2, y los vectores propios correspondientes son los vectores 1, 0 y 1, menos 3. Invertimos la flecha en una línea correspondiente al valor propio negativo. Observe que el valor propio de menos 2 tiene un vector propio correspondiente. De 1, menos 3, este vector aquí. Sin embargo, dado que el valor propio es negativo, la flecha apunta hacia adentro. La dirección opuesta del vector 1, menos 3. Y luego, para el valor propio de 1, donde el vector propio es 1, 0, observe cómo apunta la flecha en la dirección del vector propio porque el valor propio es positivo. A esta imagen la llamamos punto de anclaje. Caso 4, suponga sus valores propios son puramente imaginarios, es decir, más o menos y. Por ejemplo, si tenemos la matriz de 2 por 2 con entradas, 0, 1, menos 4 y 0. Los valores propios son más o menos 2y. Y los vectores propios correspondientes son los vectores 1, 2 y 1, menos 2y. Considere el valor propio 2y en su correspondiente vector propio 1, 2y. Las partes reales imaginaria del vector propio v multiplicado por e elevado a 2y t, se muestran a continuación. Podemos tomar cualquier combinación lineal de estos para obtener otras soluciones. El que tomemos depende en las condiciones iniciales. Ahora note que la parte real es una ecuación paramétrica para una elipse. Lo mismo ocurre con la parte imaginaria y, de hecho, con cualquier lineal. Combinación de los dos. Esto es lo que ocurre en general cuando los valores propios son puramente imaginarios. Entonces, cuando los valores propios son puramente imaginarios, obtenemos puntos suspensivos para las soluciones. Este tipo de imágenes a veces llamado centro, que vemos a continuación. Caso 5, ahora suponga que los valores propios complejos tienen una parte real positiva. Es decir, supongamos que los valores propios son un plus o un menos y, para algunos es mayor que 0. Por ejemplo, para la matriz P de 2 por 2 con entradas 1, 1, menos 4 y 1, los valores propios resultan ser 1 más o menos 2y, y los vectores propios. Son los vectores 1, 2y, y 1, menos 2y. Tomamos 1 más 2y y su vector propio 1, 2y, y encuentra las partes real e imaginaria. Del vector propio v, multiplicado por e elevado a 1 más 2y es este, que se muestran a continuación. Obsérvenla en la t en al frente de las soluciones, debido a esto, estas soluciones crecen en magnitud mientras giran alrededor del origen. Por lo tanto, obtenemos lo que se llama fuente en espiral como se muestra a continuación. Y, finalmente, para el último caso. Caso 6. Tenemos valores propios complejos y una parte real negativa. Es decir, supongamos que los valores propios son menos a, más o menos y para algunos a mayor que 0. Por ejemplo, si tenemos los 2 por 2 matrices con entradas, menos 1, negativo 1, 4, menos 1, los valores propios resultan ser menos 1, más o menos 2y, y los vectores propios son 1, menos 2y y 1, 2y. Tomamos menos 1, menos 2y, y es el vector propio de 1, 2y, y hallamos lo real y partes imaginarias de v multiplicado por e, aprovecha el poder de lo negativo 1 menos 2y veces t, que se muestran a continuación. Tenga en cuenta que en este caso tenemos e elevado a la potencia de menos t delante de las soluciones. Las soluciones se reducen en magnitud mientras gira alrededor del origen. Por lo tanto, obtenemos lo que se llama un sumidero en espiral, que se muestra a continuación. Y antes de continuar, he aquí un resumen del comportamiento de la homogeneidad lineal sistemas bidimensionales. Espero que esto le haya resultado útil.